¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la señal de Cancún Channel. Hoy estamos transmitiendo en este lunes 11 de mayo del 2020 y estamos con el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota, mi compañera periodista Olivia Vázquez, pues para hablar del tema de la reactivación económica turística, se prolonga, llega hasta junio, ¿Cuáles son los retos que va a enfrentar las nuevas empresas turísticas, restauranteras? Al concluir la pandemia del COVID diecinueve. Muchísimas gracias por estar en la señal, bienvenidos. Darío, gracias por aceptar la llamada, sé que estás muy ocupado, pero ya te dice tu tiempo. Cómo no, muchas gracias por la invitación, Tony, saludos Olivia, y saludos a todos los que nos estén viendo en en este momento. Efectivamente vamos a a enfrentar el reto en la reactivación de adaptarnos a las condiciones nuevas que se van a imponer siempre dentro de la necesidad de asegurar la reducción, porque no hay manera de asegurar mientras no tengamos una vacuna, en reducir el riesgo de contagio en la operación de toda la actividad turística. Habrá que analizar nuevas maneras de funcionar y acostumbrarnos a algunas cosas diferentes en los aeropuertos, en el transporte turístico, en los restaurantes, en los hoteles, en los parques, en las zonas arqueológicas, en fin, en todo lo, en los eventos, en los congresos, en las bodas y en las bodas, tanto las que son turísticas, digamos, como en las bodas normales. Es un poco difícil imaginarnos cómo celebrar una boda manteniendo una distancia... Una distancia sana. Sana y sin que haya interacción y sin que la gente se toque, sin que se salude, sin que se abrace. Pero bueno, hay algunas cosas que irán cambiando en tanto no... O sea, hay un... Se encuentre por un lado o la cura para esta enfermedad o la vacuna que la vuelva a poner como otras enfermedades que han aparecido y que al final se han podido controlar. Los tiempos, Tony, el gobierno federal anunció hace unas semanas, hace dos o tres semanas, que dado que en algunas partes del país el ritmo del contagio era más lento, es decir, había muy pocos casos. Esas regiones del país estarían en condiciones de volver a la actividad el diecisiete de mayo. Esto significa el domingo próximo, estamos hablando de una semana. Y que el resto del país, donde estamos nosotros, incluidos, estaría en condiciones de regresar a la actividad el primero de junio. Sin embargo, la semana pasada, en los comentarios de las autoridades, ha habido una variación al decir que el primero de junio no sería para todos, sino solamente algunos estarían en condiciones de regresar y otros tendrían que esperarse un tiempo más debido a que digamos que están en diferentes momentos del contagio o diferentes momentos en la curva. Hay quienes ya estarían para finales de mayo en el descenso de la curva de contagio y hay quienes estarían todavía en una fase de propagación, por lo cual no sería conveniente volver a abrir. Entonces, en este momento, digamos que Quintana Roo está considerado entre los estados que podrían volver a la actividad el primero de junio. Siendo así, aunque habrá que esperar porque se anunciaron que hoy habría avisos importantes, hay que estar pendientes hoy en la tarde a ver qué se anuncia. Siendo así, que el primero de junio pudiera volver la actividad, en nuestro caso, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo tuvo a su cargo la preparación de las campañas para el relanzamiento. El relanzamiento, dado que en el mundo la epidemia ha pegado en momentos diferentes y además se han ido recuperando a diferentes ritmos también, decidimos separar las campañas para que fueran por región. Pensamos que Europa primero podría, y ya lo estamos viendo, están volviendo, están en un proceso de regreso a la normalidad. Sin embargo, los viajes no quedaron considerados en todas estas primeras fases de su regreso y se ve por las dudas que hay todavía, la incertidumbre de cómo será esto de viajar, qué tendrá que hacer el avión, será que tengan que mantener desocupado el asiento entre dos pasajeros o no. Todas estas dudas han llevado a que los viajes de larga distancia y los pasajeros de Europa no los vayamos a tener pronto. Probablemente esto se prolongue un poco más y así que, bueno, estábamos a tener la campaña de Europa esperando. En el caso de los Estados Unidos, pues también allá hay una pugna entre que el presidente de los Estados Unidos está muy urgido porque todo abra y regrese y para proteger la economía y los gobernadores de los Estados están renuentes a hacerlo porque temen el riesgo de que, porque son además los que enfrentan la pandemia día a día, están difiriendo la fecha. Por eso en Estados Unidos hay algunos estados que abrieron ya desde la semana pasada y algunos están abriendo en estos días y diferentes fechas del mes de mayo utilizaron para programar su regreso. De manera que la campaña para Norte América, Estados Unidos y Canadá, que la tenemos lista, estará siendo lanzada para cuando nosotros los podamos recibir, que eso esperamos que sea a partir de junio, por lo cual utilizaríamos los últimos diez días de mayo para lanzar las campañas. En el caso de México, si la actividad va a ir regresando en algunas partes el diecisiete de mayo y en otras el primero de junio, digamos que a partir de junio entonces estaremos en condiciones de empezar a promover los viajes para acá. Así que van a ser casi simultáneas las campañas norteamericana y la campaña nacional y para algunos de nuestros destinos en el estado también va a haber una campaña que tenga que ver con los estados vecinos para estar anunciados en Yucatán, en Campeche, en Belice, en Guatemala, para el caso de Chetumal. Entonces, esto es como nos estamos preparando. La campaña, este, Alex, bienvenido, veo que te incorporaste con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, no quería interrumpir. Sí, este, entonces, bueno, por nuestra parte, las campañas que tienen un contenido digital muy importante, digital, ¿qué quiere decir? Porque a veces lo decimos como si fuera muy claro, pero a veces es confuso. Campañas digitales supone que es a través de redes sociales, a través, con anuncios que le aparecen a la gente en el Facebook, en las redes sociales. Nuestras redes sociales están generando también mucho tráfico. Vamos a estar utilizando pantallas en los aeropuertos, vamos a estar utilizando un equipo de representantes que vamos a tener en Estados Unidos ahora, visitando agencias, a los agentes de viajes, dando seminarios, a los centros de reservaciones de las operadoras más importantes, y también vamos a tener nacionalmente mucha prensa escrita y algunos, un programa de televisión, vamos a aparecer en televisión también. En fin, vamos a tener muchos canales por los cuales va a salir estas estas campañas. Para el caso de América del Sur, que es en la última región, ahí tenemos anuncios ya de que en el transcurso de junio empieza a reincorporar frecuencias la aerolínea panameña Copa, que a partir, a través de Panamá conecta con todos los mercados sudamericanos importantes, Colombia, Brasil, Brasil, Argentina, Chile, Perú, y en tanto se vayan dando la reinstalación de vuelos, podamos tener también esa conexión, por lo cual destinamos que igual que en el caso de México, en el transcurso de junio a julio, en Sudamérica podamos tener también intervención. Muy bien, Darío, pues es una gran panorama, aparentemente podría ser muy benéfico que esta reactivación pudiera darse lentamente, pero segura. Olivia, alguna pregunta, ya habíamos hablado que la situación de cómo se van a reactivar las empresas, que se tienen que adaptar y adoptar diferentes medidas de seguridad, de de sanidad para la llegada de turistas. Sí, exactamente. Fíjate, Darío, que este, nosotros como prensa o como medios de comunicación, este, entendemos todo lo que viene de la certificación, no es, este, no se puede ofrecer como tal, entendemos que todavía no hay una vacuna y que las cosas cambian, y nos preguntamos, este, muchas cosas como yo veía que en China se les está pidiendo ya un certificado médico a quien va a viajar, ¿no? Por ejemplo, para poder salir, para poder hacer un viaje de placer. Y veía en otro país, no me acuerdo si Singapur o algo, que los restaurantes se están poniendo así tipo búngalos, ¿no? Donde van, la gente come, y aparte está otro, entras a otra cabañita. Entonces, ahí va a venir nuestro cambio. Yo decía, y mi pregunta sería, frente a una hotelería masiva de todo incluido, donde manejamos buffets, donde manejamos, este, pues, muchas actividades así. Nuestros cambios también van a tener que ser muy radicales, ¿no? Y es lo que comentabas, estaba, se va a definir apenas todo eso. ¿Cómo vamos a empezar a operar en todo eso? Fíjate que la pregunta más frecuente que nos hacen las agencias mayoristas y las aerolíneas también, es cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en los diferentes servicios turísticos, justamente preocupados por la seguridad en la salud de los visitantes. Y cada, en este momento, la certificación de la Secretaría de Turismo, entiendo que está lista, está por ser anunciada muy pronto, esta semana quedará anunciada y abierto el portal para que la gente se registre, va a obtener un número por el cual va a seguir el procedimiento para todo, porque está pensado no sólo para los hoteles, sino, decía, el taxi, el transporte, el restaurante, la zona arqueológica, el guía de turistas, el servicio de buceo, la lancha, en fin, todos los servicios tengan que tener una serie de medidas obligatorias, digamos, o requisitos mínimos para garantizar la sanidad. Los hoteles son los que van a tener los cambios mayores. En este momento, sede cadenas, palas, AM Resorts, Hilton, que han adoptado ya modificaciones a su manual de operación con cambios, tal vez no sean tan radicales como numerosos. La gran cantidad de cosas que van a cambiar en la limpieza de los cuartos, en el cambio de las toallas, sobre todo, como lo decías, en los restaurantes, en los en las áreas públicas donde la gente se concentra, en los bares de la playa, en el uso de lavado y reciclado de vasos y de cubiertos. Entonces, yo conozco algunos, he oído de algunos de ellos que han comentado, eliminar la pluma y el bloc de notas que se deja en el cuarto, eliminar los menús impresos de los restaurantes, ya no poner cubiertos sobre las mesas. En fin, una serie de medidas, igual aumentar el personal en los buffets, porque ya no podremos pasar todos a servirnos tomando de la misma cuchara, sino tendrá que haber más personal que le sirva a la gente en su plato o tendrán que producir porciones individuales para que cada quien solamente tenga contacto con lo que va a consumir. Vamos a ver, va a ser interesante ver cómo se va a dar este cambio en todas esas actitudes y en muchas cosas, porque tenemos que pensar que la actividad hotelera no es solamente la que tiene que ver directamente con el turista. Hay todo un mundo detrás en el área de cocina, de lavandería, de almacenes, de mantenimiento, de jardinería, etcétera, y toda la proveeduría donde es donde se enlaza con las empresas externas, cómo van a llegar su servicio, su proveeduría de alimentos, de bebidas, el manejo, todo lo que se va a exigir ahora, este, que va a significar un cambio muy, muy importante. También les quiero comentar algo, este regreso, que además para todos significa una incertidumbre también, hay muchas dudas respecto de cómo vamos a hacer el día primero, es decir, no va a ser como el primer día de clase que a las seis de la mañana hay que salir corriendo a llevar a todo mundo, a los niños, a la misma hora. Va a haber un proceso gradual que se está definiendo ahora, se están tratando de determinar qué sectores, qué actividades económicas del Estado, van a empezar cuándo. Va a haber un principio escalonado, va a haber un principio, este, se trata de no provocar que en el afán de rescatar la economía, provoquemos un rebrote de contagios que termine volviéndonos a confinar y termine afectando más a la economía. Entonces, se está actuando sobre un modelo de reducción de riesgo, de qué actividades empiezan cuándo, y en aquellas que representan, digamos, aglomeración de gente, escuelas, hoteles, transporte público, se puedan establecer las medidas o las reglas sobre frecuencias y etcétera. Por ejemplo, algunos hoteles no se les, se les va a autorizar solamente el operar con un cierto tope de su capacidad, no más del 30% de ocupación. O sea, que las empresas que realmente no se preparen, tienden a desaparecer. No van a poder competir si no van a poder competir. Alex, ¿cómo ves el panorama? Exactamente lo que le quería preguntar, digo, quien quiera mantenerse a flote tendrá que acoplarse a estas nuevas medidas, prácticamente a este nuevo estilo de vida que nos está obligando este COVID-19. Y en ese sentido, ¿qué panorama es el que están viendo las autoridades, no? O sea, realmente todas las empresas están dispuestas a acoplar, a tomar todas estas medidas, obviamente, para mantenerse a flote? Yo agregaría aquí también la cuestión de recursos, ¿no? Las empresas que tengan recursos para hacer todo un cambio en sus instalaciones, además de mentalidad, para sus trabajadores. Exacto. Sí, sí, bueno, porque se van a, eso, vamos a ver cómo va evolucionando en cuanto a la obligatoriedad. Hay muchos, o sea, no toda la actividad económica es directamente relacionada con los turistas. Hay una gran actividad económica en la ciudad, que, es decir, papelerías, librerías, mercados, supermercados, tiendas, este, salones de belleza. O sea, hay una gran cantidad de giros que, aunque no tienen que ver directamente con el turista, van a tener que adaptarse también a algunos cambios en su operación. En algunos casos serán, digamos, no serán muy, 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 muy impactantes, digamos, que requieran hacer transformaciones físicas o construir algo, pero sí todos van a tener que asumir y tal vez nosotros también como ciudadanos tengamos que irnos haciendo a la idea de que el andar con cubrebocas y el uso del gel sea algo que va a durar con nosotros un poco más de tiempo. Olivia. Sí, Darío, y este, entonces, los hoteles que lleguen a abrir el primero de junio, que es hasta ahorita la fecha probable, ¿no?, de acuerdo a las indicaciones, este, tendrán que manejar muy bien su reserva, no podrán superar el 30% de ocupación en una primera etapa, igual parques temáticos o restaurantes. Mira, el 30% lo di como un ejemplo, todavía no es una, 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 una determinación. De hecho, la propia demanda va a facilitar un poco esto, porque no van, vamos a empezar a tener vuelos que van a irse reabriendo poco a poco y que van a llegar también con pocos pasajeros. Pues digamos que la, la, la poca saturación se va a dar de manera natural. Algunos hoteles, por ejemplo, dentro de sus protocolos internos decidieron que la habitación que desocupa un huésped no la van a volver a entregar otro huésped hasta 48 horas después. A pesar de que a las salidas limpias, se cambian sábanas, etcétera, por un criterio de, 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 de riesgo de que el virus pudiera quedarse en alguna superficie y considerando que no van a tener la demanda como para tener que dar el mismo cuarto a la misma persona porque tienen muchos más. Han decidido ellos no entregar la misma habitación al, a, al nuevo huésped hasta 48 horas después. La van a dejar una vez limpia, la van a dejar en suspenso, este, hasta 48 horas después aparecerá como disponible para dársela a, a otro huésped. Entonces, este, este proceso y las medidas y las regulaciones se van a definir esta semana. Tenemos, no tenemos mucho tiempo porque al final de esta semana ya vamos a estar a la mitad de mayo, en el que tenemos que hacer, como gobierno, los, los anuncios para dar tiempo que las empresas se preparen a lo que podría ser la apertura para el primero de junio. De hecho, los negocios que están previendo abrir el primero de junio van a requerir que su personal se reincorpore a su trabajo algunos días antes, tal vez una semana, tal vez más de una semana. Hay que limpiar áreas, hacer comida, perdón, cocinas, hay que reeducar al personal en lo que van a ser las nuevas reglas y la nueva manera de trabajar. Entonces, bueno, la parte buena de esto, digamos, es que la gente se va a poder ir reincorporando a su trabajo. La, 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 la otra parte es que todos tendrán que ir adaptándose a estas nuevas condiciones que se establece. España ya lo hizo, lo hizo Italia también. España hizo un programa de cinco fases por el cual establecía en la primera, en cada una de ellas, qué tipo de giros comerciales estaban autorizados para abrir. Y, y la diferencia, o el paso de una de esas fases a la siguiente, era notar que después de abrir no había un repunte en los contagios. Entonces, si habían dos semanas sin repunte en los contagios, se pasaba a la siguiente fase, entonces abría el siguiente bloque de giros comerciales. Algo similar se pretende hacer aquí para establecer quiénes van abriendo, en qué orden, siempre y cuando no se observe que hay un repunte en la, en la extensión de la, de la enfermedad. Oye, Gary, también nos entra mucho la duda en respecto a lo de Avianca, ¿no? Que vemos que las grandes mayoristas, empresas, se están, por ejemplo, se declaran quiebra, ¿no? A pegada en Estados Unidos, tenemos entendido que es un asunto jurídico, o sea, ella va a seguir operando, pero qué tantos cambios ya a nivel, ya macro, con estos grandes monstruos, vamos a estar viendo. Desde ella anunció un veinte por ciento de recorte de, de personal, ¿no? Para volver a arrancar y reajustarse. ¿Cómo lo, cómo lo estás viendo tú? Mira, yo creo que sí vamos a ver muchos cambios y muchos que no van a resistir. Ya hay tres aerolíneas, una en Sudáfrica y otras dos, digamos, de menor tamaño que han anunciado su desaparición. Lo de Avianca, efectivamente, el declararse en concurso mercantil es una forma de proteger la empresa, es decir, es una forma de someterse a un juicio, de someterse a un árbitro que establecerá el orden en que se van para evitar más demandas y permitirle a la empresa seguir operando. Entonces, bueno, pues es una, es una estrategia legal de, dentro de la ley, más en los Estados Unidos, porque ahí están dando apoyo a sus aerolíneas nacionales. Pero vamos a ver muchos, o sea, yo creo que hay muchas empresas y de todos los giros que vamos a, a, a extrañar cuando las actividades se recuperen. Muchos restaurantes y muchos negocios pequeños no, no, no tendrán la posibilidad de haber aguantado dos meses sin, sin ingresos, tratando de mantener al personal y tenido que cumplir, además, con sus obligaciones fiscales, federales, que no tuvieron, digamos, condón, o sea, no condonación, sino la, la oferta de una posibilidad de pagarlos después. Alex, querías preguntar. Así es, ya nomás retomando un poquito la cuestión de las medidas de sanidad que deberán implementar las empresas. No es por ver el lado negativo o ser pesimista, pero sí será complicado para algunos sectores. Mencionabas hace un momento la cuestión de a lo mejor ya no poner los blogs de notas y las plumas en los cuartos de hotel, pero por ejemplo, en los parques en donde utilizan los cascos o arneses o ese tipo de situaciones que pues los utiliza este uno tras otro de los visitantes que acuden a estos lugares, ¿cómo harán en estas empresas? O sea, ¿qué medidas tendrán que tomar ahí? Bueno, todo, todo ese equipo y todos ellos están trabajando ya en eso. El riesgo no está en la, en el, en el caso del hotel, es un poco la incertidumbre de llegar y algo en lo que poco gente repara es, casi nadie piensa en quién estuvo antes que uno cuando entra a una habitación, ¿no? Pensamos en qué tipo de personas estuvo, qué hábitos tenía y si estaba sana o no. No, regularmente la limpieza de los cuartos sigue un, un proceso tan estricto que normalmente no hay que preocuparse de eso. Lo que realmente significa un riesgo es convivir con personas muy cercanas, es decir, cuando la gente se desarrolla una actividad y tiene que estar en contacto con otra persona. El equipo es fácil de, de, de higienizar, de, 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 digamos, de usar antivirales y de limpiarlo. Entonces, ese, ese no es el riesgo realmente, ni los equipos, la, el problema es las actividades donde la gente tenga que convivir de cerca. Ese, ese es el verdadero, el verdadero riesgo. Las instalaciones las van a tener que, que limpiar. Por eso, fíjate, un hotel nos comentó que había establecido 145 criterios nuevos para el tema de garantizar la higiene. 145 cosas cambiadas. Esto de la pluma es una de ellas. Los menús es otra. Imagínense que haya 145 cosas que hayan decidido modificar, que, vamos a ver, y el, cuando la secretaría, cuando la sedetura anuncie esta semana y, y abra ya la, la, la plataforma para la certificación de seguridad sanitaria, ahí veremos cuáles van a ser los criterios que se harán necesarios dependiendo del giro que que cada uno tenga que asumir ahora. Entonces, Darío, todos estos cambios, estos protocolos, va dirigido a que va en decremento el turismo masivo. Vamos a tener ya turismo exclusivo, se podría decir, y si eso también tenía, ahí había una encuesta de una empresa internacional que decía que los turistas pretenden viajar un año después del COVID y también que hubiera una vacuna y muchas medidas que, como tú ya comentas, tienen que adoptar los hoteles. Miren, esto de las, de las encuestas, ya sabemos que hay, hay de, de, de todo. Hay encuestas que señalan también que la gente está ansiosa de viajar y de salir y entre sus primeros lugares para, como opciones, consideran los lugares de playa. Porque, digo, el sol, el viento y la, digamos, el espacio amplio, es, es un, es un, es un lugar que anhelan después de estar encerrados y que además proporciona algunas condiciones de seguridad, dado que la humedad del sol y, y, y el viento ayudan a, a, digamos, a, a evitar el contagio, a evitar el contagio. Yo creo que no, yo creo que nos vamos a tardar, Tony, pero eventualmente vamos nosotros a recuperar niveles de visitantes elevados, niveles de visitantes elevados. La gente, y también hay un elemento importante que tenemos que considerar, que son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas que se tengan que efectuar en algunos lugares, sea hoteles a la entrada, sea aviones al abordar, sea parques al entrar. Si uno realiza pruebas rápidas y la prueba rápida lo que detecta es la presencia de anticuerpos, que significa que alguien ya tuvo la enfermedad y que ya tiene un grado de inmunidad. Eso dará la tranquilidad de poder desarrollar la, la, la actividad y también para viajar y también para muchas cosas. Eso va a ir avanzando, los especialistas afirman que el próximo año existirá ya eventualmente la, la vacuna. Entonces yo creo que, que aunque se, aunque se tarde un poco, eventualmente llegaremos nuevamente a la, a la, a los números de, de ocupación elevados. En los restaurantes también hay muchos criterios que tendrán que cambiar en cuánto se sientan en una mesa y a qué distancia una mesa de otra y, y cuándo, igual el papel de los meseros, el papel de los meseros va a tener que modificarse. Este, pero bueno, vamos, vamos a estar viendo algunas, algunas transformaciones que espero yo en el mediano plazo vayan regresando a lo que hoy conocemos como normalidad. Darío, nada más para concluir, porque ya sé que te tienes que ir también a otra reunión. Han considerado la situación de que si vamos a entrar el primero de junio, también viene la temporada del sargazo. Ya se ha hablado que ha habido este acciones. ¿Cómo está eso? A lo mejor imagínate todas las acciones que tienen que implementar para que todo esté limpio cuando el, cuando las playas, nuestras playas estarán llenas de sargazo otra vez. Bueno, el, el reporte que tenemos es que se espera que más o menos en un mes, que es justamente a mediados de junio, empecemos a ver la, es decir, el último reporte que vimos es que ya se observan algunas manchas de sargazo en el océano atlántico, sin embargo, y se estima que más entre tres y cuatro semanas estén llegando frente a las costas de la península de Yucatán, y también que por los vientos y las corrientes dominantes en este momento, es un reporte de la marina, es decir, los expertos que están trabajando en esto, estiman que la mayor parte de esas algas sigan su camino y pasen por el canal de Yucatán, que es el estrecho que forman, digamos, la isla de Cuba y la península de Yucatán, y continúe su camino hacia el Golfo de México. Eso, bueno, es lo que se espera de, digamos, el pronóstico de ahora a un mes que nos permite el monitoreo satelital. Mientras tanto, bueno, esto es que ahí viene, pero se va a ir, que no nos va a tocar. O sea, no se va a quedar estacionada. No se va a quedar por acá, va a seguir su camino frente a la península, pero entiendo que también están preparados ya, ya están las lanchas que recogen el sargazo, las barreras, estamos mejor preparados que el año pasado, cuando las condiciones del tiempo cambien, y también de la temperatura del mar, que en cuanto se espera, que cuanto siga aumentando la temperatura del mar, con la llegada del verano, este, tengamos nuevamente una reproducción de de sargazo importante. Pues muy bien, Darío, muchísimas gracias, aquí ya te tienes que ir. Nosotros nos quedamos, Oli, y Alex, para comentar lo que acaba de decir Darío. Muchísimas gracias, Darío, si quieres decir algo más, tienes tres minutos. Sí, gracias por la invitación. Creo que no le, debemos estar animados de ver, digamos, que ya empezamos a ver el final de este, de este túnel oscuro que ha sido largo, sobre todo cuando estamos rodeados de cosas que no podemos anticipar. Ya vamos a ir regresando a las actividades, a poder salir a la calle y demás, pero se va, va a ser, va a tener que ser de una manera ordenada, de una manera gradual, y vamos todos tener que ir acostumbrándonos a una nueva serie de medidas que asegurarán, pues no solamente nuestra salud, sino también que la actividad económica a la que está dedicada a este estado se, se reincorpore. Esperamos nosotros que en el transcurso de el mes de junio, julio y agosto, podamos empezar a recibir nuevamente la reprogramación de todos los vuelos de esta gran red de interconexión aérea que llegaba a Cancún, y que nos permita ir avanzando al tiempo que nos preparamos aquí, a recibir cada vez a más turistas. Que así sea, Darío, la verdad, porque ya la gente está desesperada en el confinamiento de casi más de 55 días que llevamos, está desesperada, y bueno, también la situación es que, aunque van a entrar, aunque se reabren las empresas, pues muchas empresas van a hacer recorte personal, y también es una situación que pone en desventaja a muchos trabajadores, desafortunadamente. Es así. Es así. Muchísimas gracias, Darío, nos vemos en otra señal de Cancún Channel, muy amable. Muchas gracias, Tony. Saludos a Alex. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Darío, cuídate mucho. Oli, nada más, y Alex, nos quedamos cinco minutos, digo, dos minutitos para comentar la reflexión que hace Darío, pues esta expectativa que nos pone, este panorama, ¿cómo lo ven? Si te quieres quedar, Darío, adelante. Gracias. Pues, este, pues es muy interesante todo lo que nos comenta Darío, porque al final de cuentas, él es el principal sensor, yo lo considero, de la industria turística del Estado, y del Caribe mexicano, porque tiene mucha experiencia, él tiene mucho contacto con otros países, con otros turisteros, entonces, este, pues, pues va guiando, va guiando hacia dónde podemos ir en promoción, hacia dónde podemos, este, por dónde nos puede fallar, y entonces se me hace muy interesante todo este panorama que nos toca, ¿no? Resuelve dudas de que uno tiene como prensa, como ciudadano mismo, ¿no? De cómo va a operar, cómo me voy a mover, y, pues, me parece muy interesante su, sus respuestas. Alex. Así es, coincido con Oli, o sea, despeja muchas dudas que teníamos, nos regresa un poco la tranquilidad, nos pinta un panorama optimista, digo, pero sin dejar, este, de lado, pues, las nuevas medidas que se tendrán que tomar precisamente debido a esta emergencia sanitaria que tuvimos, y como bien dice Oli, sí, había muchas dudas, no solo como reporteros que somos, sino también como ciudadanos, todo lo que le cuestionamos acerca de los buffets, los restaurantes, los parques, que me imagino que también eran dudas que tiene cualquier otro ciudadano saber cómo iba a ser para acudir ahora a un restaurante, si iban a seguir con esas nuevas medidas, o cuáles son estas nuevas medidas, los 145 criterios que están considerando implementar ya, que a lo mejor parecen muy sencillos, muy simples, pero pues podrían ser bastante eficaces precisamente para evitar cualquier tipo de situación que se pudiera presentar más adelante. Oiga, seguramente también hasta la forma de reportear ahora, porque vemos que a través de las plataformas es más sencillo, no tienes que salir, vamos a ver también cómo se desarrolla esta situación ahora que entremos a nuestra nueva normalidad, todo a través de vía digital, toda la tecnología, como hoy lo estamos haciendo, y bueno, seguramente mucha gente también de las colonias, imagínate cómo se tiene que transformar su vida diaria, ahora a cuidarse, a traer guantes, a lo mejor tapabocas todo el día, en su casa, sin luz, sin agua, bueno, también es una situación muy crítica, y pues, como siempre, mantienen desequilibrio lo que es la humana que nos sirva de lección, porque había cosas tan simples como el lavarnos las manos cotidianamente en cualquier situación, precisamente para estar en higiene, y es cosa que no hacíamos, y así es que, bueno, debemos de tener mucha precaución en muchas situaciones de ahora en adelante. Oli, ¿tu último comentario? Pues sí, al final de cuentas, hasta independiente de que nosotros, pues, como actividad esencial, no hemos dejado de salir, ¿no? Finalmente también nos tenemos que ver obligados a movernos como podría ser en un huracán, o ya estamos acostumbrados a este tipo de retos y enfrentamientos, también hemos aprendido como ciudadanos a protegernos, y a veces, pues, a la mejor a veces nosotros somos los primeros en protegernos y la gente afuera nos ve raro, ¿no? O sea, yo fui de las primeras que salía con máscara y se me quedaban viendo, ¿no? De pronto. Entonces, este, pero, pues, primero está la vida y nos tendremos nosotros también como medios de comunicación que ajustarnos, ¿no? Que volvernos a organizar y que volver a reportear, o sea, pero primero somos también amas de casa, somos mamás, somos mamás, y y también todo eso hacemos un papel doble, y y pues ahora sí que tendremos que ir por por la delantera y siendo los primeros en asumir todos estos cambios. Así es, todos estos cambios, Soli, sin embargo, a que estés protegida, como la reportada de México, que cubría los hospitales, pese a todas las cuestiones de seguridad, de protección, se contagió, y hay muchos otros que, bueno, en el trabajo diario, se contagieron hasta con nosotros hoy en día. Así es que, nos ha dado una gran lección esta contingencia sanitaria, este confinamiento, que ojalá sirva para bien, y bueno, vamos a esperar nuestra nueva realidad aquí en México, y es como nos vamos reincorporando a la vida social, a la vida económica y jurídica. Muchísimas gracias por participar, por sus comentarios, aquí en la señal de Cancún Channel, y estamos pendientes para la próxima. Un placer, Toni. Hasta luego, muchas gracias, saludos, Alex. Nos vemos, Toni, hasta luego. Gracias, así terminamos. Cuídense mucho. Váyanse a trabajar, porque ya van a entrar sus noticieros también. Ya. Muchísimas gracias. Hasta luego. La información completa con Darío Flota, que estuvo con nosotros hoy, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, con esa nueva expectativa, esta nueva realidad en cuestión turística, que vamos a entrar paulatinamente a partir del primero de junio, que así sea, aunque con muchas bajas en las cuestiones de fuentes laborales. Muchos van a reactivar, pero también van a hacer disminuciones en su planta laboral para ajustarse a esta nueva realidad de higiene y salud para nuestros visitantes. Pues, vamos a ver cómo nos va. Vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias. Buen provecho. Ya son las, la 1.40, la 1.48 y nos estamos viendo para la próxima en nuestro resumen de las 6. Que pase una bonita tarde. Le mando un abrazo y un beso virtual que la haya pasado bonito ayer el día de las madres. En lo que a mí respecta, me consintieron muchísimo mis hijas. Nos vemos hasta la próxima. Que se la pase bien. Gracias. 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 Gracias.